¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio de fin de semana. En este espacio usted tiene la sartén por el manco. Este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. ¿Ustedes hacen la entrevista a Ricardo Alemán? Ricardo Alemán responde. Diez preguntas, un minutito en promedio por pregunta y respuesta. Bueno, ya está usted viendo la primera ahí en su pantalla, Jacqueline Anaya. La revocación es una ley aprobada por la Constitución y no diga que no sirve. ¿De qué manera mencione poder quitar a este inútil corrupto dictador? Jacqueline, entérese bien, infórmese bien. Efectivamente la revocación de mandato es, pues, un ejercicio que está en la Constitución. Pero lo que está promoviendo López Obrador y Morena, lo que están promoviendo, es ratificación. Fíjese bien, escuche bien. La Constitución habla de revocación y ellos están promoviendo una ratificación. Es completamente diferente. Es un engaño. ¿Ya ve cómo a veces hablamos sin estar informados? Nos están queriendo engañar y muchos como usted se dejan engañar. Tenga mucho cuidado, por favor. La segunda, Sandra Rivero. Ahí la está usted viendo. Si los pueblos originarios le hacen un plantón al Tren Maya, ¿les mandarán al Ejército? Por eso la Seguridad Nacional. Efectivamente, mire, estos términos de interés público, cuando una obra es de interés público, o por motivos de seguridad nacional, se utilizan en casos extremos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando han instalado, han construido presas muy importantes, por ejemplo, la presa del Cuchillo. Algunos ejidatarios se negaban a vender su tierra, con razón, por supuesto. Pero el gobierno ya tenía todo el proyecto y todo el plan de la presa, de la instalación hidroeléctrica. Y bueno, pues acudieron estos ejidatarios a la corte y la corte le dio la razón al Estado. Y le ordenó que les pagara bien. Y les pagaron muy bien. Este es por razones de Estado o por interés público o por razón de seguridad nacional. Pero en el caso de López, lo que quiere es ocultar la ratería, ocultar la tranza. López es un enfermo mental que quiere imponer a costa de lo que sea su voluntad. Él cree que tiene un mandato divino. Y por eso hace todos estos trucos mentirosos que violan la Constitución. Vámonos con la número 3, Victoria Sosa. Víctor Sosa, perdóneme, Víctor. ¿Por qué no toca el tema del consejero cubano Héctor Díaz Polanco? Con sus consejos cada día están más desquiciados. El PEG nos está conduciendo a Venezuela. Efectivamente, Víctor, mire, no solamente es este señor Polanco, Héctor Díaz Polanco. Está la señora Jacob Polevsky, está el loco de Noroña, están la señora Padierna, están muchos que son verdaderos loquillos que creen nada más de dientes para afuera que es mejor vivir en Cuba que en México o vivir en Venezuela que en México o vivir en Nicaragua que en México. Ah, pero cuando les dicen ¿por qué no te vas a vivir allá? Pues claro que dicen que no. Es simplemente una posición política para engañar a las personas, para beneficiarse. Otra vez el engaño y nosotros no nos damos cuenta o no lo queremos ver. El señor Díaz Polanco todo el mundo sabe que es un farsante, un fantoche que vive como rey aquí en México y por supuesto nunca se va a ir a vivir a Cuba ni a Venezuela ni a Nicaragua. Igual que la señora Polevsky, Jacob, igual que la señora Padierna, igual que toda la bola de farsantes de Morena. No nos vayamos con esos cuentos. La número cuatro. Contra Time vía láctea. ¿Qué se puede hacer con este decretazo? ¿Es inconstitucional? Claro que es inconstitucional. Le doy los datos, lo publiqué el pasado viernes, yo doy ahí de manera puntual los postulados constitucionales que se violan en el decretazo y se violan por razones elementales. La Constitución dice que la transparencia es fundamental, que todos los gobiernos tienen que transparentarse y en ese caso López Obrador viola la Constitución. De hecho, la ley de transparencia y junto con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información son leyes reglamentarias de la Constitución en materia de transparencia. Pero además, seguramente usted conoce la ley de amparo. Bueno, pues la ley de amparo también es reglamentaria de la Constitución. Entonces, con estas dos tonterías que propone López Obrador, lo que está haciendo es violar la Constitución. Le repito, revise usted mi columna y tirario político de ayer viernes. Esto se transmite, o del pasado viernes, porque esto se transmite sábado y domingo. Patricia Sandoval, ¿en dónde quedó lo que dijo en la ONU con respecto a la corrupción? ¿Hay formas de hacer llegar esta información a la ONU? Patricia, la conocen en la ONU, la información. La información la conoce bien el gobierno de Estados Unidos, la conoce el gobierno de Canadá. Le repito, incluso, que periódicos globales como el Financial Times, el New York Times, The Guardian, de Londres y demás, han publicado recientemente información de las raterías y las mentiras del observador. La corrupción. Esto se conoce en todo el mundo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues es seguir insistiendo en denunciar este tipo de corruptelas aquí en México. Porque hay mucha gente que sigue creyendo en López. Pascal Rux, La Esperanza de México, ¿se ha de referir al tema de López Obrador? Pues mire, hay muchos mexicanos que sí creen que es La Esperanza de México. Apenas el pasado viernes, el periódico El Universal publicó una encuesta que dice que sigue arriba en las preferencias con seis de cada, seis de cada diez mexicanos apoyan a López Obrador. ¿Qué querrá decir eso? ¿No será que somos una sociedad de idiotas? Yo digo que sí. Ya no son los 30 millones, quizás son más millones los que creen en López Obrador. ¿Qué necesitamos? ¿Estar en la ruina? ¿Estar todos desempleados, todos muertos de hambre? Esa es la sociedad que tenemos. La número siete, Franco González. Yo por eso le comenté a mis amigos que lo más fácil para detectar cómo el gobierno actual está fallando es palpando en el bolsillo dónde puede obtener la lista de precios para compararlo. La tenemos en nuestras páginas de La Otra Opinión y Contrapeso Ciudadano. Efectivamente, es simplemente hay que comparar. Miren, le pongo un ejemplo que yo hago desde hace muchas décadas. Yo hago mi presupuesto quincenal a partir de lo que gasté la quincena anterior. Digo, a ver, gasté tanto en aceite, tanto en arroz, tanto en sopa, etcétera, etcétera. Así todo. Detergente, todo lo que se necesite. Y como tengo una libreta en donde hago mi cuenta cada quincena, pues es muy fácil. Me regreso a las quincenas de hace tres años y veo lo de hoy. Y se han incrementado el costo de los básicos, se han incrementado por lo menos en 50%. ¿Nos han subido el salario el 50%? Por supuesto que no. Entonces, si usted hace ese ejercicio con sus amigos y sus parientes, se van a dar cuenta que estamos viviendo en el peor de los mundos. Lidia Salgado, por primera vez lo vi como presidente y al día siguiente resultó que no. Y los medicamentos, tiene razón. A mí me pasó lo mismo, Lidia. Ese día que estaba pues enojado y que le dijo que ya no quería saber nada más de falla de medicamentos y demás, yo dije, ah, por fin se convirtió en presidente. Y fue un jueves o viernes, no lo tengo claro, pero yo dije, mi siguiente columna va a ser diciendo por fin ya es presidente López. Pues no. Fue una mentira. Mire, si hacemos el recuento, Lidia, de cada una de las variables que están mal, vamos a llegar a la conclusión de que todo está mal, está peor que antes o como se dice por ahí, estábamos mejor cuando estábamos peor. La economía, el empleo, los salarios, la inflación, el producto interno bruto, la violencia, la inseguridad, los medicamentos, la atención a los niños con cáncer, etcétera. Podemos seguir, la lista es larga. Los fracasos de López son infinitos. Vámonos a la que sigue. Adam Quebrás, ¿y la doctrina Estrada en qué caso aplica? Chemonky. Mire, este asunto de la doctrina Estrada, pues es muy manipulable, es junto con el tema del amparo, uno de los aportes de México en el caso del amparo a la justicia y en el caso de la doctrina Estrada es un aporte a, pues, la no intervención y demás, la postura diplomática de independencia de los pueblos. pero cada quien la maneja como se le antoja y la verdad es que, pues, es una postura que pudiera usarse de un lado y de otro, ¿sí? El loco López cuando le conviene dice, no, que no quiere intervenir porque los pueblos son independientes y autónomos y demás. Ah, pero cuando no, pues, entonces se pone a pegarles como, ¿no?, con singular alegría. son de estas expresiones y de estos mecanismos que, pues, se utilizan francamente a contentillo, desafortunadamente. Vámonos con la última, la número 10, Guadalupe Borrego Bautista. Adelante y saludos desde Chihuahua, Mister Alemán. ¿Qué opina de las masacres de Zacatecas y Michoacán? Lo he dicho muchas veces y lo repito aquí, Guadalupe, porque me parece que usted le pegó justo al tema de hoy. Y el tema de hoy es la violencia. Miren, en Zacatecas la violencia es incontenible igual que en Michoacán. Curiosamente en esos dos estados, bueno, pues acaba de cambiar gobernador. Pero si usted revisa todos los estados donde hubo cambio de gobernadores, la violencia está a la alza. Michoacán, Zacatecas, Baja California, Sonora, acaban de matar personas en Sonora, Nayarit. ¿Y cuál más queremos? El que usted quiera. Todos los estados que quedaron en manos de Morena son estados en donde se le entregó al crimen organizado el gobierno. Son narcogobiernos y los criminales lo primero que hacen cuando llega un gobierno y en este caso ellos son los dueños del gobierno pues es probar la plaza. ¿Qué es probar la plaza? Es crear ruido para saber cómo reaccionan el gobierno federal, cómo reaccionan la iniciativa privada local, cómo reaccionan los grupos de la sociedad, etc. Y a partir de ese digamos tanteo que hacen entonces se empiezan a organizar secuestros, crímenes, etc. Eso es. Ese es el gran problema. Y López no puede con eso y no va a poder por una razón elemental porque López Obrador fue financiado por el crimen organizado. Por estas bandas criminales financiaron la campaña de López. Por eso nunca les va a hacer nada. Bueno, ahí tienen 10 preguntas y respuestas. Pregúntale Ricardo Alemana. Te responde. Este es un ejercicio de fin de semana. Un ejercicio en el que usted tiene la sartén por el mar. Nos vemos la próxima semana.